¡Suscríbete! 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 Bueno, pues, logramos matar, vamos quitar esto! Lo bueno que tenemos bastante armadura. La armadura que tenemos es protección 1, Y protección contra fuego, si no estoy mal Y bueno, señoras y señores, la verdad que está bastante bien Aquí vamos a quitar esto, principalmente para ponérselo por allá Y bueno, señoras y señores, como pueden ver Tenemos un pico con eficiencia, lo cual está bastante bien De diamante, o sea Es que, van a estar castrando Vámonos de aquí, vámonos de aquí A ver, maldito sea Vamos a tener que tomarnos una manzana Pero, ok Sí, 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 aquí, aquí Ay, no quiero perder las cosas No quiero perder las cosas, así que Es mejor comernos A ver, maldita sea, maldita sea Ahí está, ahí está, ahí está No se preocupen, no se preocupen, estamos aquí a salvo Así que, pues nada, vamos a repartir golpes Esperemos que no nos maten, maldita sea Es que esto es súper intenso para mí, porque He logrado, he hecho todo esto con maldita Un montón de lo que me hiciendo Trabajo Y la verdad me dolería bastante que lo perdiéramos así Más con una burrada Y bueno, señores, les tapamos por ahí Y creo que por acá tenemos que andar con bastante cuidado Ahí está un maldito mierda Ahí me pegó Madafaka Ahora, ¿qué hacemos? A ver Voy a romper por aquí A ver si Sí, sí Creo que vamos a tener que rodearlo A ver, maldita sea Entonces ya me pegaron ¿Cómo es posible que se metan aquí, madafaka? Vamos a matarlo, vamos a matarlo No pueden con nosotros Vamos a romper esto Y bueno, no sé si como se estén escuchando los sonidos internos del juego El caso es que suponen que ya se van a escuchar Así que pues nada, señores Vamos a seguir adelante Vamos a quitar todos los bloques por aquí Y lo que vamos a hacer es llegar a lo que me hicieron la zona del mob spawner Y lo vamos a romper Y pues nada, señores No tenemos ninguna barra de Blaze Creo que no Ok Pues nada, señores Maldita sea Me están castrando la vida estos malditos Blaze Así que pues nada, señores Vamos a ir por aquí, por abajo Con cuidado Ya saben que pues no vamos a jugarla por todo Maldita sea No sé por qué me traje maldito fucking pico Que pues nos va Me duele, me duele perderlo Así que pues nada, señores Vamos a quitar todo esto Que lo ocupamos para las posiciones Y pues nada, señores Ya tenemos lo que viene siendo arenas de almas En lo que viene siendo allá Pero lo que viene siendo Vamos a hacer un hoy por aquí A ver Creo que por aquí le puedo pegar A ver, vamos a Hacer el intento Muerte A ver No sé si siga esto La verdad Vamos a seguir por acá Vamos a seguir rompiendo por aquí Esperemos que no me lleguen por atrás Los que están allá Creo que se quedan ahí solos Así que pues nada No tenemos ningún peligro Así que pues nada Vamos a seguir por acá Creo que por aquí es imposible que me peguen Así que vamos a seguir por aquí, señores Esperemos que no haya lava Ni nada de eso Así que pues nada, señores Como les había comentado Pues vamos a darlo todo Esperemos que aquí está Ya se los cargó Ahí está Perfecto Ahora vamos a repartir golpes O sea, estoy haciendo una técnica Del maldito kamikaze A ver Maldita sea No sé kamikaze Muérense Maldita sea Vengan a mí, negros Ay, 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 ay Ahí está uno Ya hablé cacahuate A ver, corre Es mejor que corras No quiero morir No quiero morir No quiero morir Ay, 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 ay Tengo bastante ganas de subir la serie No sé Me desperté con unas ganas Que no sé por qué O sea, tenía bastantes ganas de subir la serie Y estuve trabajando en eso De lo que Ay, maldito sea Me metí otro Ok, vamos a comer Creo que Ah, no me falta comida Perfecto Aquí lo matamos Perfecto Tenemos una varita Que creo que con esta nos basta Así que por nada, señores Lo que vamos a hacer Es rodear todo esto Y tener como un ángulo Donde vamos a poder repartir golpes Así que por nada, señores La verdad que es una técnica bastante buena Y les recomiendo que hagan esto Y por nada, señores Les recuerden que ya rompimos el spawner Ya no pueden hacer tanta pelea Así que por nada, señores Vamos a hacer por aquí Creo que por aquí era A ver Sí, sí Creo que por aquí A ver Ahí está uno Ay, maliñito Vente para acá A ver No puedo agarrar eso A ver Perfecto Vamos a romper aquí Y bueno, pues La verdad que me encantaría Subir más gameplays O sea Los mods ya me están enfadando La verdad Se lo voy a hacer en serio O sea, ya me están enfadando Porque es algo Ay, 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 ay Es algo que Pues no sé Ya llevo Es como Madrefucka ¿Por qué te metes por aquí? A ver A ver, a ver, a ver, a ver Amigo A ver Ahí viene, viene, viene Siempre haciendo shift Perfecto Ya lo matamos Es una maldita infierno aquí O sea El nether es el infierno Vivo A ver Maldita sea Vamos a poner esto por aquí A ver Ahí por aquí Para que nos suban Y creo que Ahí estamos seguros Así que Vamos a quitar todo esto Que nos viene Bastante bien Para lo que decía Las pociones Y pues nada Como les había comentado O sea, está lleno de malditos Blaze Y bueno La verdad La verdad que nos viene Bastante bien Esto para lo que me hicieron Hacer lo que me hicieron Las pociones Y todo eso Vamos a quitarlo Todo esto La verdad que ha sido Bastante intenso Lo que va del episodio O sea A tope de A ver Estoy destruyendo Toda esta fortaleza O mini fortaleza Que está por aquí No sé si siga para adelante Maldita sea Maldita sea Tengo que dejar de ese shift Tengo que dejar de ese shift Vamos para arriba Vamos para abajo No, 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 no Quiero morir No quiero morir No quiero morir Exponíamos bloques por ahí Perfecto, perfecto Creo que Me voy a ir así O sea No, no, no Es que para regresar Es que para regresar Este maldito Vamos a seguir adelante Vamos a seguir adelante O sea Vamos a seguir adelante Ahí está Ahí está el vacío A ver Vamos a ver por acá A ver Madre de te Vente para acá Ahí está Muerto Perfecto Creo que Solamente será este Esperemos que sí Y bueno señores Aquí vamos a dejar eso O sea Tampoco es que me interese Matar muchos Aquí ya están todos Pues aquí los matamos A ver Es que no tengo ángulo No tengo ángulo Así que bueno señores Vamos a irnos Y bueno señores Recuerden que tengo una espada Con afilado dos O sea Reparte bastante Incluso Ay malditos Así que bueno señores Quiero que ya no hay más Vamos a tapar esto Porque no quiero que Cuando vayan La maldita escalera Me empujen Y vaya Valga cacahuate Así que vámonos 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 Tengo el maldito Fucking pico de diamante Y no lo quiero jugar Ay 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 perfecto Perfecto Estamos salvados Tenemos las cosas Vamos a regresarnos Creo que es por aquí Si no estoy mal Si hay que seguir las Las antorchas Y como les he comentado Pues nos fue bastante bien Incluso no sé por qué Pero el nether Siempre está bien ilumina Allá veo Armaduras encantadas Y como pueden ver Pues no sé por qué Pero siempre el nether Estaba muy iluminado Principalmente por la lava Y todo eso La verdad que es algo Bastante bueno Que estuviera muy feo El nether Si todo estuviera Súper oscuro Y pues nada señores No sé por dónde Hemos regresado Ay 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 Aquí está Aquí está Tengo bastante miedo Porque traigo Fucking pico Aparte que traigo 27 niveles Como les había comentado Pues piqué un montón Para lo que viene siendo Conseguir Quité cuarzo Y todo eso Aumenté lo que viene En la zona Donde aparecimos Ahorita estoy viendo Aquí cuarzo Que no lo había visto Cuando me vine a explorar Principalmente Y bueno pues Nos viene perfecto Todo lo que encontramos O sea los blaze Tampoco es que me importa Ahorita vamos a hacer El soporte para pociones Que nos viene perfecto Así que pues nada señores Vamos a regresarnos Al mundo normal Por fin Y victoriosos Con un montón de cositas Y pues nada señores Regresamos para acá Está de noche Así que vamos a ir a dormir Que pues no me la creo O sea vamos a dormirnos Y abrirlo Te hago un bastante sueño Así que pues nada Vamos a regresarnos Para acá Dormimos Y vamos a dormirnos Y como les había comentado Pues no sé si quieran Que suba gameplays O un poco más seguido De lo que viene siendo La serie O sea ya saben Que si yo veo un montón De apoyo Pues trataré de subir Nos comimos una manzana De lo que viene siendo oro No me pesa Principalmente porque Me duele más Que perder lo que viene siendo La armadura Perder lo que viene siendo El arco El arco no El arco tiene poder uno O sea tampoco es que Haga un montón de daño Pero sí que hace Pues un poquito más Y pues nada señores Vamos a ver Todo el recuento Conseguimos Dos varas de blaze Que tampoco está mal Porque a ver Vamos a ver Que ocupamos Para lo que viene siendo Soporte de pociones A ver Por aquí está El soporte de pociones Aquí está Perfecto Soporte para pociones Necesitamos tres De lo que viene siendo Piedra O sea simplemente Necesitamos piedra Creo que por aquí tenía Aquí está Y bueno nos vamos a hacer El máximo posible Creo que son dos Sí Me voy a hacer una Porque tampoco es que Vaya a ser un montón de pociones O sea Con una no me basta Tal vez después Vayamos por más blaze Y vamos a seguir explorando A ver si encontramos Otra fortaleza y tal Y bueno señores Vamos a poner el soporte Para pociones Por acá Para los que se pregunten ¿Por qué tienes estos troncos Aquí adentro? Es porque principalmente Porque Toretto El golem El Toretto El golem Pues se viene para acá Y se pone a bailar Arriba de la mesa De la mesa de encantamiento Y la mesa de encantamiento Lo lastima Ya que tiene un bug Creo que Cuando se sube Un golem Arriba de la mesa de encantamiento Pues lo mata No sé por qué No sé si pase con los otros mobs Pero esperemos que no O sea la verdad Que está bastante Pues mal ese bug Y bueno Así nos vamos a poner aquí El soporte para pociones Como pueden ver Ya tenemos lo que viene Las pociones Y tenemos un montón De lo que viene siendo Estas verrugas Que nos vienen perfecto Para hacer lo que viene La poción base Para iniciar a hacer pociones Y bueno Pues esto tenía pensado Tenía pensado hacer Todo esto acá Vamos a ver por acá Vamos a dejar Por acá Lo que viene siendo Unas plantadas Ya saben que después Las iré decorando Principalmente porque No le seguí Porque me acabé Todos los materiales Y pues después Vamos a seguirle No sé cómo hacer Toda esta base Donde vamos a poner Todas las verrugas Para Ay creo que Soy tonto Soy tonto Díganme si Es que soy bastante tonto A ver vamos a quitar Todo esto Tampoco quiero gastarme El maldito fucking pico Pero O sea El pico dura un montón A ver Ahí está Perfecto Y pues nada Señores Ahí quitamos esto Ya saben que podemos ir por arena Esto es lo más sencillo Lo más difícil de encontrar Se puede decir Es la que acabamos de encontrar La pequeña fortaleza No sé si sea un error La verdad no Creo que sí Es que en veces se genera Solamente un pedazo Ya saben que también Pasan aldeas En veces se generan Aldeas super grandes En veces se generan Aldeas super pequeñas Y las aldeas son como si fuera Lo que viene siendo Ahí las No sé Tal vez después Vamos a explorar Para ver si sigue Lo que viene siendo La dungeon O no sé como se diga La verdad Vamos a poner por acá Para que quede un poco más simétrico Ahí dos por dos Ahí no Aquí vamos a tener que quitar Este perfecto Y lo quitamos rápidamente Y como les digo Pues la verdad Que nos viene perfecto Todo esto Que pues la verdad Hicimos un gran avance Tal vez en el siguiente episodio Sigamos con lo que viene siendo Hagamos una que otra poción Y todo eso Y pues nada señores Como pueden ver Ya tenemos todo esto Vamos a poner Lo que viene siendo Las verrugas Del mundo inferior O el El mundo inferior Vamos a dejarla así Así que bueno señores Yo así las planto O sea soy maldito Michael Jackson Ahí plantando Vamos a ir adelante Y bueno señores Vamos a ir adelante La verdad no sé Por qué estoy tan feliz A pesar de que tuve Unos problemas con los videos O sea No sé por qué O sea La comunidad de Minecraft Pokedexus Se está yendo a la mierda Y se los voy a decir en serio No quiero que suene tan así El caso es que sí O sea No me metieron nada Sino que un creador De un mod O sea Se puso enojado Y pues ¿Cómo decirlo? Me metí en errores Me metí en problemas con él Y lo que pasó es que Pues me metí en problemas Tuve que borrar el video Y todo eso Y el caso es que pues Tal vez deje los mods De Minecraft Pokedexus No se lo crean No se lo crean Tal vez Le hay No sé cómo hacerlo O sea La verdad que pues Me pone un poco nervioso Perder el canal No es que lo vaya a perder Sino que todo está Todo está bien Pero uno no sabe Cuando algo te llega así A la ligera Y pues te revienta En el canal Esperemos que no señores Ya saben que pues Yo he dedicado bastantes horas Al canal Le he echado bastantes ganas Y lo que pasa es que Sí Como les digo Pues Sí Me pone bastante Pues Preocupado Principalmente porque Como puede llegar ese Pueden llegar un montón Y la verdad que No No puedo con tantos Así que Pues nada señores Como les digo Hay mucha gente que pues Me estaba comentando En los videos Que Sí ¿Por qué? ¿Por qué piqué más Obsidiana? Y ya tenía obsidiana Es que soy tonto O sea Como les digo Tengo bastante Duré un montón En jugar Y no me acordaba O sea No me acordaba Perdón Es un fallo mío Así que pues nada Vamos a dejar todo esto por acá Tal vez después de core Ahí el lugar Donde vamos a tener Lo que voy diciendo La Esa Vamos a tener Un pequeño cultivo De la de esta Del mundo inferior Las verrugas Así que pues nada Si nos vamos a agarrar Las antorchas Quizás no la ocupamos dejar Y pues nada Simplemente quería Dejar el inventario Creo que Me voy a dejar las manzanas Porque ahorita En el mundo normal Pues no la ocupo Tampoco es que sea Súper mega difícil Como pueden ver Tenemos lo que viene siendo 27 niveles de experiencia Que después lo vamos a utilizar Para encantar A un nivel máximo Ya saben que también nos falta Es que siempre se me olvida Siempre se me olvida Cosechar esto Y también vamos a hacer Lo que viene siendo Una granja De lo que viene siendo Caña Para hacer todas las librerías Y todo eso Que creo que la librería Es lo más difícil De conseguir Me están comentando Que también se planta Por aquí Si lo voy a plantar aquí Por los que piensen Es que es tonto No lo saben plantar Si se que se planta ahí Pero aquí se crece Mucho más rápido No se si sepan Y bueno señores Vamos a quitarla por aquí A ver Vamos a quitarla por aquí Perfecto Y vamos a quitarla por aquí Vamos a hacer esto Mucho más rápido Y como les digo Tampoco es que escupe Tanta caña A nivel producción Pero pues Vamos a dejarla así Vamos a ponerla por aquí Por aquí Perfecto Vamos a recubrir Todo este lago Como les digo Está bastante bien Me encantó este lago Tal vez después haga uno Lo ponga por aquí Simplemente para decorar Y pues la verdad Queda bastante bien Algún día vamos a hacer Lo que me dice Una obra acá Vamos a conectar esto Con el lago Que pasa por ahí Que la verdad Está súper grande Y pues algún día Lo haremos La verdad La verdad me trabo A ver Vamos a agarrar todo esto Y como les había comentado Pues la verdad Tengo bastantes ganas No se porque Me desperté Con unas ganas De grabar la serie Y bueno señores Espero que valoren Todo mi esfuerzo Principalmente porque Estos videos duran un montón En subirse O sea Lo que dura Es que pesan como 3, 4 GB Porque son en HD Están a 60 FPS Y todo eso Y la verdad Que pesan un montón Así que bueno señores Vamos a ir a lo que Me viene diciendo Conseguir un poquito De madera Para hacer la base De lo que viene diciendo El lugar donde Vamos a poner las Se me da el nombre Se me da el nombre No se porque La 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 Lugar donde vamos A hacer los cultivos Maldita sea Es que no se porque Hoy estoy bastante tonto Para comentar Perdón Se los digo en serio La verdad que no se porque Se me dan las palabras Es que estoy bastante Pues como les digo Pues tuve problemas Con un creador De un mod El creador No voy a decir el nombre Porque también No le voy a hacer fama El caso es que Como les digo Pues tal vez Deje los mods No se lo crean Pues yo pienso que Es que no No es que ya La gente que hace los mods Es que yo Es que yo De tonto O sea Ni siquiera me gustaba El mod Y lo subí Y Es que No se No se La verdad No es nada grave No es un strike Ni nada de eso Pero si que Pues me molestó Que hicieran eso Porque ni siquiera Me consultaron a mi Bueno Haz esto O no lo hagas O haz esto Y no te hacemos nada O sea No consultaron conmigo Primero Y la verdad que Me molesto un montón Y bueno Como les digo No es nada Del otro mundo O sea Esto pues Se soluciona muy Pero muy rápido Incluso la network Ya estuve platicando Con ellos Y próximamente Pues ya estaremos Solucionando ese error Pero como les digo No es nada serio Nada de que me vayan A borrar el canal Y nada de eso Pero pues si Me molesta un poco Porque yo tenía mi canal Al 100 O sea Estaba muy pero muy limpiecito Y que alguien llegue Y solamente por parguela Es que si me está escuchando Se lo sigo en serio O sea Me molesta Porque yo Atrás de cada video Le esfuerzo Le esfuerzo Doy un esfuerzo bastante Y pues me molesta Que alguien llegue Y pues solamente Por andar de De abusivo Pues me vayan a hacer Algo en mi canal O sea Yo nunca les he hecho Nada a nadie Y espero que pues Yo tampoco Es como una No sé El karma Tal vez después Va a solucionar Todo esto Espero que todo salga bien Y que pues Después yo y la network Ya estuve contactando Con Andraxus No sé si lo conozcan Ese Se puede decir que Subdirector De TGN Yo soy muy amigo No es que sea muy amigo Tampoco Pero si lo conozco Y el caso es que Pues ya Estuve platicando un poquito Por Skype y tal Y pues vamos a ver Que podemos hacer Y como les digo Pues la verdad Que me molesta eso Que pues hay gente Que pues piensan Que están hablando Con personas Que no saben nada O sea Personas que no saben nada Incluso pues yo Yo no soy mala gente O sea Yo no soy una mala gente Y no me paso de lanza Con nadie Y por eso es que Yo pues regularmente Pues si me contestan mal Simplemente lo que hago Es ignorarlos O borrar comentarios Es que puedo O sea En veces ni siquiera Le dedico tiempo a los haters Y por eso La verdad que me molesta Bastante que pues Lleguen ese tipo de personas Que pues simplemente Hacen un mod Y no se para que Hacen los malditos mods O sea No voy a decir el nombre Como les digo No voy a decir el nombre De quien es el maldito Creador de ese mod Pero como les digo O sea Si me esta viendo No quiero que se moleste Ni mucho mas Pero como les digo No se debe hacer eso O sea Somos una supuesta comunidad Como les digo Cada vez Se va yendo a la mierda Y es en serio O sea Yo veo que Las gente de PC O sea Son muy unidos O sea No les importa Que alguien suba esto Que suba lo otro No les importa Mucha gente también No se Pero mucha gente se molesta Porque esperan 5 segundos Con el cortador de links Ya saben que eso es principalmente Para mejorar el canal No es que me importa el dinero Señores Ni mucho menos Porque ya saben que Con todas esas mejoras Pues otra vez Se me descompuso la tablet Y la mandé a arreglar con eso Tampoco es un dinero Súper grande Ni nada de eso Ya saben que El audio en estos momentos No está al 100 O sea Es el audio de la tablet Y lo que estoy tratando Es de conseguir un micrófono Ni un micrófono gaming O sea De estos chinos Que venden las páginas chinas Tal vez si podemos O sea Como les digo No es algo del otro mundo Ni mucho menos Que esté ganando una fortuna O sea No se porque Mucha gente es muy envidiosa Y dice Ah es que Pones Alfly Y con eso Te vas a ser millonario Te vas a comprar un barco Y un carro Y una mansión O sea Ni Es que pues Como les digo Es que es imposible Hacer relacionar Hacer recapacitar O sea Si yo quiero a alguien Eso Voy a hacer un pregunta Si respuesta próximamente O sea Yo lo jugaré Si llegaban a los 100 De mis suscriptores Voy a hacer un pregunta Si respuestas De mi vida en YouTube O sea De todo lo que he pasado Y todo esto irá Y o sea La verdad que Pues es algo que me castra Que siempre hay gente Que pues No sé O sea Yo no le tomo sentido Pero Ay es que Pero 5 segundos Y todo eso O sea Yo cuanto me mate Para conseguir ese maldito link O sea Si es de una aplicación gratis Están ahí Si es No sé Cualquier cosita Incluso pues Con los mods O sea Si le pongo un maldito link De Adfly A un maldito mod O sea Que pasa O sea Simplemente Esperas 5 segundos Y ya O sea Y ya O sea Mejoras el canal Incluso Yo nunca les obligo A que se descarguen Las cosas Por el link O sea Yo simplemente Si no se lo quieren descargar Pues Y ustedes pueden buscarlo En otra página Pero lo que van a hacer Es que van a batallar un montón Y como les digo Pues simplemente es eso Si pues quieren apoyarlo El canal Pues bien O sea Yo sé que hay suscriptores Que van a estar ahí siempre Y pues no les va a importar Esperar los malditos 5 segundos 5 segundos Que tú te podías ir A comprar La aplicación Y todo eso O sea Yo 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 Tonto Y aparte con eso O sea Con eso me compro las aplicaciones Y todo eso Y yo se las comparto O sea Yo fuera mucho más Yo fuera otro Y fuera súper egoísta Y fuera De las personas que Le Ni siquiera les pasara nada O sea Simplemente Pues estaría ahí jodiendo Subiendo 10 videos al día Y todo eso Ni siquiera editará los videos Ni siquiera hiciera miniaturas Y subiría 10 mil videos Y Si eso Si es que fueran Si es que me importara el dinero No sé si noten No sé si capten Yo sé que la mayoría De jóvenes Pues me van a Me van a Me van a entender Y la mayoría de personas Que son Pues tienen una Forma de pensar Pues se puede decir que Un poco más madura Porque siempre hay gente Que pues no No recapacita Y dice Bueno este se pasa todo el día En la computadora Y se los digo en serio O sea Incluso La verdad que Pues he tenido bastantes No problemas Sino que mis padres Se enojan Principalmente porque Me la llevo Pues en la computadora Es algo que Se los tengo que decir O sea Yo pues Ya son 100 mil O sea No sé si Cuando estén viendo Este video Ya seamos 100 mil Esperemos que sí Y pues nada Como les había comentado Pues a ver Vamos a dormir primero Como les había comentado Pues sí O sea Yo le meto bastantes horas A esto No es porque O sea No es porque yo Es que es algo Bastante difícil de explicar O sea No es porque yo Quiero O sea Es algo que me gusta Y yo Yo no entiendo Porque supuestamente Hay gente que Que le gusta ver videos O sea Se queja de que Un youtuber gana Y no voy a decir Quienes Pero Pues sí Hay gente Que se queja De alguien Que gane Y Que más Que da O sea Mientras el youtuber Siga ahí Y que siga subiendo Su contenido Simplemente Con buena calidad Con constancia Me pone feliz O sea Yo Incluso Pues hay mucha gente Que critica a varios youtubers Entre ellos Hay muchos O sea Vegeta Willyrex Toda esa gente Que vive de youtube Que no le veo Ninguna cosa mal O sea Ellos se forzaron En su tiempo Y la verdad Que es como Una recompensa O sea Es que Me imagínense O sea Llevan un montón De años subiendo videos Y pues La verdad Que Es alguien De No es para Es que mucha gente Como les digo Hay muchos youtubers Que entre sí mismos Se Se Hay gente envidiosa Y lo que hacen Es hacer polémica El tema de los niños rata Que la gente Si está suscrita a Vegeta Es niño rata Y todo eso O sea Es que yo Ni siquiera hablo de ellos O sea Niño rata O sea Incluso pues O sea Yo Y un niño Un niño Un niño rata Es porque Hay gente que O sea Todo hay forma De explicarlo Pero como les digo Hay gente Que solamente dice Hay un niño Que le esté jugando Minecraft Niño rata O sea Que O sea La forma de pensar Como les digo Ahorita O sea Antes era Como una comunidad Súper pacífica Incluso la época Edition era Súper pacífica Y en estos momentos Estamos Lo que ven diciendo Los personitas Que están subiendo mods Contra los Los creadores De los mods Y todo eso O sea De vez de que Los creadores De los mods Se comunicaran O sea No sé por qué Hicieron eso La verdad Por qué Por qué No se comunicaron Conmigo Antes de hacer Esas cosas Pero como les digo Pues la verdad No sé O sea Como les digo Las comunidades Mientras más Se van haciendo Peores Esperemos que mejore El paso del tiempo Pero creo que es algo Pues muy Pero muy difícil Así que bueno Vamos a conseguir Un poquito de Estoy viendo Que ocupamos Un poquito de Vamos a hacer Una pala Vamos a hacer Una pala Principalmente Para hacer Hacer una Vamos a hacer Una Se llama El nombre Una pala Vamos a hacer Una pala A ver Agarré un maldito Iron o no lo agarré A ver Vamos a agarrar aquí El iron Perfecto Tengo dos malditos Irons Aquí está Es que no la he de haber visto No la he de haber visto Perfecto Pues vamos a ir A lo que viene siendo Romper Un poquito de Bloques de tierra Y lo que vamos a hacer Con los bloques de tierra Es pues hacer Lo que hicimos Pequeños Donde vamos a plantar Las cosas Y todo eso Así que Como se ha comentado Las comunidades Pues día tras día Van avanzando Y pues Debes ir a un lugar Positivo Pues van yéndose A la mierda Y es la verdad O sea Yo he visto Comunidades que no se han Cambiado mucho O sea La de Call of Duty La de lo que viene siendo Minecraft PC Como les he comentado Si que hay mucha gente Que hay pequeñas comunidades En este caso Como Pocket Edition Y todo eso Pequeñas comunidades También de Mods Donde Día tras día O sea Se van destruyendo Y la verdad que No sé O sea Se van yendo a la mierda Yo como les digo Yo podía dejar eso De poner los 5 segundos Pero el canal Se fuera a la mierda O sea Nunca voy a poder Mejorar Lo que viene siendo La calidad del canal Como les comento O sea Si ganara millones O sea Ya tuviera lo que viene siendo El Bruyeti Que es un Es que es una máquina Ese maldito Pues micrófono O sea Es imposible Es imposible Que pues Mejore el canal Con los contratos Que hay en día De la network Y tampoco es que Pues me importa el dinero O sea Yo simplemente quiero Mejorar el canal Y que día tras día Los videos sigan Pues mejor Y pues nada Yo pienso que ustedes Se merecen una buena calidad Por eso es que lo hago Y pues No lo hago por dinero Ni por este Es más Si tuviera pues suficiente dinero Yo pues me compraría No sé La Play 4 Que es una Pues Play que me encanta Y no lo he comprado Principalmente porque No es que pues Es que no se puede O sea No se puede Y como les digo Sin Sin hacer eso Pues menos se va a poder Pero simplemente Espero Espero que haya gente Que comente Y pues Que me entienda Porque Pues un canal sin apoyo Pues no es canal Y pues como les digo Pues la verdad Espero que Tan siquiera Si la comunidad De MicroPogedation Pues se va a la mierda Espero que siempre Pues ustedes Que me estén apoyando Día tras día La verdad Que es lo que me motiva No personas que Pues simplemente tengan envidia Y estén ahí Pues la verdad que No sé O sea No sé No sé por qué Pues mucha gente Pues como que tiene envidia O sea No Yo me tendría envidia De mí mismo O sea De mí mismo Pues a la vez no Y a la vez sí ¿Por qué? Porque he logrado bastante Porque la verdad No llevamos ni un año Ya somos 100 mil Pero Tal vez no Porque la verdad También he trabajado un montón Incluso Pues no sé si les he comentado Pero muchas veces Cuando es sábado y domingo Me quedo En mi casa O sea Mis padres salen Pues con sus Familias Salen con familia Incluso salen con amigos Y todo eso Y lo que hago yo Es decirles Bueno pues ahora no salgo Incluso con mi abuelo Pues en veces Van Van a lo que diciendo A la casa de mi abuelo Lo visitan y tal Y en veces Pues he dejado de ir Principalmente para quedarme A grabar videos Y son cosas que no me quejo No me quejo Porque yo siento que pues La verdad Pues si no hiciera Esos pequeños Pues se puede decir que Agujeritos Pues no tuvieran videos O sea yo la verdad Que hago milagros Para subir videos Incluso Bueno en las vacaciones Estuve subiendo Como dos videos diarios Y la verdad que es un Trabajal para mí Y bueno señores Como les he comentado Pues es un trabajo Que veo que mucha gente No lo valora Y pues no es que Me desmotive Porque si es que La mayoría Pues me entiende Pero pues la verdad Que pues siempre hay gente Que pues anda comentando Y yo es que todo Tu y tal Pues como les digo Pues es algo Que pues me molesta Y bueno señores Como les comentaba Pues si O sea Es que no No es que pues Me ponga pues A llorar Pero pues si Como les digo Es una comunidad Que como les digo Día tras día Pues va empeorando Debes ir a un lugar positivo Y esperemos que mejore O sea Esperemos que mejore Y con los links O sea Yo pudiera quitarlos Pero el canal Pues no va a mejorar nunca O sea El partner Que tengo en estos momentos O sea No Es que mucha gente Se mete a YouTube Y la verdad Se los digo O sea Si quieren meter a YouTube Por el dinero O sea Ni se metan Ustedes ven a Vegeta Que vive del dinero Vive del dinero Vive del partner Y todo eso Pero él tiene contratos Tiene contratos Con empresas Tiene patrocinio Sale a lo que me dicen De eventos Donde todos esos eventos Se los pagan Y como les digo Nunca van a comparar El dinero que gana Un pequeño YouTuber Que ni siquiera pues Ni siquiera tiene patrocinio Con malditos Ni los chicles Que venden ahí en la esquina Ni siquiera con esos Tengo patrocinio A ver Que iba a buscar Agua 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 Vamos a ir por un cubo Y pues vamos a llenarlo por acá Y como se había comentado Pues Si o sea La verdad que Pues la comunidad Día tras día Pues va empeorando Va empeorando Esperemos que algún día Pues mejore Como les digo Pues eso Es como una dicha Es como No sé Como mi meta Esperemos que próximamente Mejore Y pues día tras día Pues vaya Pues a un lugar positivo Que es lo principal Para que la comunidad Pues perezca Y pues nunca se acabe Vamos a agarrar agua No sé Se vaya a acabar A ver Creo que si me meto Aquí Aquí agarro No se me llena Miércoles A ver Creo que si se hace un agujero No vamos Vamos Igual pues de acá Hago agua infinita Y después se la llevo A ver Vamos a hacer agua infinita Por aquí Que pues si no lo saben Truquitos de Android Fast Hacemos tres así Perfecto Y ponemos agua por aquí Vamos a ir por otro cubo Y pues nada Vamos a hacerlo esto Porque Ir para acá Y ir para allá Pues la verdad Que me agotaría Y pues duraríamos Horas y horas Haciendo eso Así que pues nada Señores Vamos a regresar por acá Y pues nada Señores Como les había comentado Pues la verdad Se los agradezco A toda la gente Que pues día tras día Ha apoyado el canal La verdad Que esta gente Que pues Les comento Oye pues ahora Comenten Que dije en el minuto total Y dice Oh Hay mucha gente Que me comenta Incluso en la serie Ah En el minuto tal Que pues me caí Y tal Y les dio risa Y pues la verdad Que me pone una sonrisa Porque es gente Que mira los videos completos Comenten aquí La gente Que haya llegado Hasta este minuto Pues comenten Que se miran los videos completos Cualquier cosita Y la verdad Que me motiva un montón O sea Me motiva un montón Y que aunque no lo crean Yo pues mucha gente cree Que pues por tener 100 mil O sea No sé ni siquiera Si lo he llegado Pero mucha gente cree Que se cree uno Por tener tan No son tantos O sea Ni siquiera Pues mucho menos Ni siquiera me creo O sea Yo incluso Muchos Muchos suscriptores Pues están de prueba De que regularmente Hago como un tipo De sorteo A la gente Que comenta más Me paso por sus canales Y comento en sus videos No sé si Muchos youtubers Muchos suscriptores Se han dado cuenta Que en veces He comentado en sus videos Y tal Y como les digo Yo en veces hago eso Principalmente para ayudarlos A los androides Y que se motiven No por otra cosa Ni que Oh es que me comentó Androfos y tal No O sea Yo lo hago principalmente Para que la gente Se emocione Y pues le siga Con esto YouTube O sea Que simplemente No es nada Por el estilo del dinero Y tal Que es como una meta O sea Se siente bastante bonito De que día tras día La gente valore tu esfuerzo Y la verdad que Pues te pone bastante contento Y bueno pues Vamos a seguir por acá Creo que aquí se hizo Un agua infinita Se puede decir que Pues Como les digo Se hizo Sin querer queriendo Así que bueno Vamos a venir por acá Vamos a poner agua por aquí Perfecto Y vamos a seguir poniendo Agua por acá Y como les había comentado Pues la verdad Los quiero un montón Androides La verdad Son como mi familia Porque día tras día O sea Pues pasado por las malas Por las buenas Y ustedes siempre han estado ahí La verdad que me pongo Bastante contento Cuando veo que alguien me comenta Incluso pues La gente que valora Mi esfuerzo día tras día La verdad que Muchísimas gracias Y como les digo Pues esperemos que La comunidad Sea creciendo Ya saben que Simplemente Los acortadores De links Estos que esperan Cinco segundos Simplemente es para Mejorar el canal Es como una tipo Ayuda La verdad que No es nada Del otro mundo O sea Simplemente es para Mejorar el canal Como les había comentado Y pues nada Vamos a agarrar algo por aquí Ponemos por acá Agarramos algo por aquí Y la ponemos aquí Perfecto Y como pueden ver Ya está quedando Lo que me hicieron los cultivos Vamos a hacer lo que me hicieron Asada de madera Pienso que de madera Estaría bien Porque solamente Vamos a agarrarlas Unas cuantas veces Así que bueno Vamos a ir adelante Y como les había comentado Pues espero que Pues entiendan Todo eso Que principalmente Si es que esperan Esperan Cinco segundos De su vida Espero que Pues Sepan que lo están haciendo Para algo positivo No para otra cosa Y como les digo Pues yo Es que pues Es algo difícil De explicar Porque pues Mucha gente Es como muy No sé Sé que le doy Muchas vueltas al asunto Incluso mucha gente Me había comentado En los gameplays Que es que le das Muchas vueltas Con una vez que nos diga Nosotros entendemos Pero sí Que hay mucha gente Que no entiende O sea Ya saben que esto Es simplemente Para mejorar el canal O sea Regularmente Es Que solamente Esperan Cinco segundos Y ustedes No es que Es que mucha gente Espera cinco segundos Y ya Ganaste diez mil dólares No O sea Ni siquiera Es que no ganó Absolutamente nada O sea Si yo tuviera Suficiente dinero Para ganar tanto dinero O sea Me compraría el Blue Yeti Una PC Gamer Que me encantaría Subir micro PC Y como les digo Pues son cosas Que mucha gente Pues se pone a pensar Y dice Oh es que esto Está ganando un montón Y no Simplemente es para Comunicarles Que solamente Es para mejorar el canal Ya saben que Pues en estos momentos Pues estoy grabando Con el audio De lo que viene siendo La tablet El mismo micrófono Que trae para hacer Las llamadas Y todo eso Y la verdad Que es un poco malo Y como les he comentado Pues quiero mejorarlo Quiero mejorarlo Con un de estos micrófonos Chinos Que venden ahí En las páginas web De esas chinas Pues me gustaría Pues mejorarlo Y pues simplemente Quiero que pues me apoyen Y pues yo Pues trataré de comprarlo O sea Cuanto tiempo O sea Lo más Piensen O sea Cuanto tiempo Llevo Haciendo eso Poner los malditos Cinco segundos Y aún no completo Para el maldito micrófono La verdad Que es algo de pensar Veo un maldito creeper Que lo voy a reventar A ver A ver Ahí viene No lo miro Se apagueció Uh Creeper Illuminati Ahí ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Vamos a poner Creo que voy a poner Dos de papas Y dos de Lo que voy diciendo Dos de Dos de Dos de Dos de De zanahorias Así que pues nada Vamos a seguir por acá Y vamos a poner Las zanahorias Por este lado Si las agarré Creo que no las agarré Ah aquí están Ay 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 Me asusté Oh Maldito sea Maldito Asustador De mierda Ya que tengamos Lo que viene siendo Pociones Vamos a Vamos a Pues curar a un aldeano Y ahora lo vamos a tener ahí Bien Bien hardcore Pluma guy Vamos a ir para acá Y bueno así Tenemos todo Maldito sea ¿Quién va a estar? ¿Escuchan eso? Ahí ya está Están rompiendo la puerta Es un zombie Ahorita lo vamos a ir a matar Es que tengo Maldito Cemental ahí adentro Lo va a hacer giras Tengo ahí A Toretto O sea Toretto Es una máquina Maldito sea Es que está con full de hierro Se va A echar a Toretto Pero no Toretto tiene como mil de vida Ahí se lo está Se lo está Ya se lo mató Ya lo mató Como pueden ver Tiene armadura de hierro Que loco A ver Consigo armadura de hierro gratis O sea Esto no se hace todos los días A ver Vamos a ponernos Por acá A ver La puerta Aquí está Perfecto Vamos a ponerla por aquí Vamos a dormir Porque la verdad Tengo bastante sueño Y me estoy muriendo de hambre también Vamos a dormir Maldito sea Por aquí Perfecto Y bueno como les había comentado Pues Aún voy a ponerle Un poquito más de cosas A lo que me viene siendo La granja Le voy a poner Lo que me viene siendo Más De lo que me viene siendo Una pequeña como valla Para que se vea más bonito Incluso también tengo pensado Ponerle esto A ver Vamos a ver Si lo podemos poner ahorita Que es algo bastante bueno Para no estar batallando A ver Vamos a hacer esto A ver Vamos a hacer más vallas O losas No se como se diga Aquí están las losas Y como les digo Toretto La verdad que me sirve bastante Para la protección De la casa O sea Si me gustaría Hacerle una toreta Y ponerla abajo O ves Algún día Algún día que nos vayamos a minar Vamos a conseguir un montón de iron Y vamos a hacerle Una compañera toretto O un compañero No se Si les gustaría compañero Comentarles No 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 Mierda Mierda Mierdota A ver No pasa nada No pasa nada Tampoco es del otro mundo Yo soy alguien muy positivo Ya saben Es que A ver Tengo tierra Tierra es lo que me sobra Chaval Chaval Dije chaval Ay que chistoso A ver A ver Vamos a poner por acá Es que Así se le dice a los creepers Se le dice chaval A ver Vamos a poner por acá A ver Maldito sea A ver Perfecto Y como sigo Pues como sigo Creo que se corta el agua Amigo A ver Que bien Que bien Que bien Que bien Que todo está bien A ver Es que yo pensé que Era diferente Creo que el agua Va más abajo Es que Ya habéis visto folletos De esto Creo que el agua Va abajo A ver Uno se dice así Y pongo la de esta Por aquí A ver A ver Voy a poner esto Y lo voy a poner por aquí Si Creo que así lo voy a dejar Porque así Como que Yolo Así Vamos a hacerlo A ver Mierda A ver Ahorita solamente la quitamos Vamos para allá Como les digo Así simplemente le voy a hacer Le estoy dando una idea Simplemente de como lo voy a hacer Así más o menos Y lo que va a pasar Es que Vamos a andar Simplemente por arriba Quitándolos de estos O sea Queda muy estético Y la verdad Queda bastante bonito Y bueno Simplemente vamos a poner Todo esto por aquí Y como les digo Ya esto lo haré Detrás de cámaras Ya quedará mucho más bonito Vamos a arreglar todo esto Que pues me reventó El fucking creeper Ay no O sea Es que me duele bastante Como que No sé Me molesta Me molesta que Destruya mis obras de arte A ver Vamos a poner por aquí A ver Perfecto A ver Tampoco Ah y también Les quiero comentar Que el hacha que tenemos En estos momentos Tiene encantamientos De afilado y eficiencia Me tocó con el Siempre No sé Creo que en veces Cuando agarras El último encantamiento Lo que pasa Es que te puede dar Uno extra Y la verdad Que está bastante bien Porque pues me salió Dos cosas Con solamente Siete niveles O no sé cuántos niveles eran El caso es que Pues nos fue bastante bien Y como les digo Pues tenemos bastante experiencia Se los sigo diciendo Porque la verdad Es algo que me siento orgulloso Porque picamos un montón Y esperemos no Destruirlo Como les digo Pues ya esto simplemente Lo arreglaré Y lo mejoraré Ya tenemos lo que me diciendo Los cultivos Y bueno señores También le podemos No sé Hacer uno por allá De lo que me diciendo Caña Que estaría bastante bien Y bueno señores Serían los cultivos Ya tenemos lo que me diciendo Pues se puede decir Que una producción excesiva De lo que me diciendo Comida Que nos viene perfecto Y bueno señores Ya saben Apoyar lo que me diciendo Los videos con su like Si es que quieren más De lo que me diciendo La serie Vamos a comer O sea Estoy cultivando Y aquí muriéndome de hambre A ver Vamos a comer Como les digo Pues muchísimas gracias Por haberme acompañado De estos videos La verdad que Muchísimas gracias Ya saben que si quieren Que suba más la serie Que haga una construcción Ya saben que la pueden pasar Por Twitter Alguna construcción Que ustedes quieran Que hagamos Aquí lo que me diciendo El patio O cualquier cosita Que sea pues muy curiosita Y pues la verdad Que me encantaría No sé Hacer alguna cosa Para trabajar Cualquier cosita No sé Me imagino No sé Es que no me llegan Ideas ahorita Pero pues me encantaría Hacer no sé Una construcción Que estaría bastante bonita O sea una pues como No sé como Una Pues como oficina No sé No sé como decir Como una mesa Como un Como un taller De trabajo Estaría bastante bien Con crafting Con cofres Y todo eso Un poco más rápido Y pero así Les sigo diciendo Que pues muchísimas gracias La verdad que Pues se lo valoro Les doy las gracias Infinitamente A toda esa gente Que pues está Día tras día Ahí apoyando los videos La verdad que Muchísimas gracias Ya saben que con eso Pues yo me motivo un montón Para seguir pues Con esto de los videos Y todo eso Ya saben que todo lo que hago Lo hago por ustedes Para mejorar el canal Y todo eso Y pues nada Mucho menos Pues la verdad que Pues los valoro A toda esa gente Que siempre pues está ahí Que pues entiende El porqué de las cosas Y pues nada Así les sería todo Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me espío Andrés Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos